Muchachos, queridos, un nuevo video para mi canal de YouTube. Espero que estén muy, pero muy bien, chicos. Ustedes saben que en la semi de esta Champions League se van a enfrentar el Real Madrid contra el Bayern Múnich. Yo creo que es, sin ningún tipo de duda, probablemente el clásico del fútbol o de las... Sí, el clásico de la Champions, creo yo, que es el Real Madrid contra el Bayern Múnich. Un equipo tiene 14 Champions contra el Bayern Múnich. Es verdad que el Milan tiene 7, pero yo siento que el Bayern también es muy icónico, amigo. Puede llegar a ser el clásico de la Champions, el Real Madrid-Bayern. Sinceramente, hoy vamos a reaccionar a un partido que bajo mi punto de vista es muy polémico. Se dice, las malas lenguas cuentan, ustedes mirán si es verdad o no, que el Real Madrid cuando elimina al Bayern en Champions siempre hay robo, siempre hay jugadas polémicas. Vamos a reaccionar al partido de cuarto de final, chicos, de la Champions League temporada 2016-2017. Partido de ida, jugado en Alemania y el partido de vuelta jugado en el mismísimo Santiago Bernabéu. Vamos a ver esto, a ver. El Real Madrid iba con Navas, Carvajal, Nacho, Ramos y Marcelo. Modric, Casemiro, Kroos, Bale, Ronaldo, Benzema. Sinceramente, un equipazo, amigo. Sinceramente, un equipazo. Neuer, Philipp Lahm, Jair Martínez, el español, Boateng, Alaba, Robben, Vidal, Xavi Alonso, Ribery, Thiago y Thomas Müller. Chicos, ¿por qué no estaba Lewandowski en ese partido? ¿Se acuerdan por qué no estaba Tito Lewandowski? Arranca el partido, cuarto de final, partido de ida en Alemania. La pelota, suena el silbato, empieza la carga en el equipo de Zidane. Palo Benzema. ¡Uuuh! Al travesaño. Linda Neuer, ¿eh? Al travesaño. Linda Neuer. Al Zemá, acariciado en cero. Ancelotti, que en ese momento era técnico, chicos, del Bayern Múnich, ¿eh? Y Zidane de Real Madrid. Más peligrosa del Bayern. ¡Vidal! ¡El gol! Gol, 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 gol. Gol del Bayern Múnich, Arturo Vidal. El chileno. Aparece Arturo de cabeza. Qué jugador Vidal, amigo, ¿eh? Qué pedazo de jugador Vidal. Y pensar que hay gente que le dice mufa, que le dice fracasado, amigo. Ganador con todas las letras. Real Madrid cero. Que hace poco Arturo Vidal dio una entrevista donde le preguntaron el club que siente que le faltó jugar o que le hubiera gustado jugar y dijo Real Madrid. Habiendo jugado con el Bayern, habiendo jugado con el Barcelona. Gran pase. Para Tomás Miola, que intenta controlar. Mirá, Miola, amigo. Contra el Madrid no puede parar la pelota, amigo. Contra el Barça amaga, gira, tira un caño, tira sombrito y define, amigo. Pero con el Madrid no puede parar la pelota, amigo. A la vuelta a Ronaldo. Le puede pegar a Ronaldo. Abajo Manuel Doña para palmear a Córdoba. Se hace presente Cristiano en la Champions. ¿Cora, se puede ver en el stream un atraco en vivo? Sí, se puede, amigo. Se puede. No te banean. Sigue River y le pega a River y... ¡Manos! ¡Manos! Y se está pidiendo un gol. ¡Penalto! ¡Penalto! Y dice el árbitro que hay penalti. No, pecho, pecho, es pecho, es pecho, es pecho, es pecho. Está bien, está bien, está bien, es pecho, es pecho, es pecho. Para mí, siendo realista, pecho u hombro. No es mano esto. Esto no es mano. Acá le erró el árbitro. Acá le erró el árbitro. ¡Va Arturo Vidal! ¡Arturo! ¡Ay, Arturo, por Dios! ¡La mandó a Júpiter! Arturo Vidal es un jugador que en su carrera erró muy pocos penales, de verdad. En el Leverkusen creo que se fue sin ganar un solo penal. ¡Ay, amigo del Madrid! Vos harás un penal contra el Madrid y lo pagás caro, amigo. Lo pagás caro. Carvajal por la derecha puede meter el... Lo pagás caro. Lo pagás caro. Repito, por tercera vez, lo pagás caro. ¡Entra por Carvajal, Rolato! ¡Rolato! ¡Gol! Aparece Cristiano en la Champions. Aparece en cuarta de final, gol de Cristiano. Es sorprendente, amigo, la cantidad de la crisis de Cristiano Ronaldo a Manuel Neuer, amigo. ¡Qué zarpado! Diez goles de Cristiano Ronaldo a Manuel Neuer, amigo. Diez. Y literalmente, obviamente, los diez en mano a mano de Champions. El jugador de Leganés la pone en Madrid. ¡No, no, lo que sacó Neuer! ¡No, no, lo que sacó Neuer es una locura! Carvajal, Benzema. ¡Otra vez Troya! Chico, por lo que se ve, mucho más en Madrid. Mucho más en Madrid. Asensio. ¡Bapazo! ¡La pone Asensio, Cris! ¡A Ronaldo! ¡Gato! ¡Gato! ¡Doblete de Cristiano contra Neuer! Creo que es Bernate que llega tarde. Balón para Marcelo. ¿Qué le puede pegar Marcelo? Tremendo efecto de Rosabucha. Es la última acción del partido. Te veo yo en primer partido, el partido de ida, donde el Real Madrid le ganó 2 a 1 al Bayern. Es un resultado, obviamente, que a los de Zinedine Zidane los beneficia mucho, pero yo creo que el Bayern es un equipo, por su historia, que no podés darlo nunca por muerto. Vidal que se enoja, obviamente, enojado por el penal que erró, porque era 2 a 2. Total. Hay que decir algo, el penal que le cobraban al Bayern no era penal, eh. Punto de sacar de centro al Bayern. Partido de vuelta, chicos, una semana después. Abril 18, chicos, 2017, la vuelta, en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid, que ahora en vez de tener a Gareth Bale como titular, tiene a Isco. A Isco Alarcón, chicos. Y además está Ramos y Nacho de Centrales. Que ese Isco jugaba una locura, eh. Y ahora, chicos, ahora sí. Ahora el Bayern va en serio. Neuer, Lam, Hummel, Guateng, Álava, Thiago, Xavi, Alonso, Vidal, Robben, Ribery, Tito Lewandowski, Álava. Balón para Ribery, Ribery. ¡Ay, ay, ay! Al final, Gonzalo con la espalda, Robben, Arriel. Remate se va. ¡Ay, Robben! A la lateral de la red, madre de mi vida. ¡Ay, Robben! Salva la posición, el balón para Carvajal. Para Carvajal. Se asoma Carvajal. ¡Carvajal! Neuer. ¡Qué arquerazo Neuer, chicos! Déjenme los comentarios, chicos, si te ven en el chat. Manuel Neuer. ¿Es el mejor arquerero de la historia del fútbol? Hay arqueros con mejor palmarés. No tengo dudas, amigo. Pero este tipo tiene unos reflejos que son un escándalo. Hay gente que dice Buffon, gente que dice Casillas. Bueno, gente que dice Lebsacin, que obviamente es el único balón de oro siendo arquero. O sea, a mí lo de Neuer es tremendo. Iba a meter en profundidad para Robben. ¡Robben ahora! ¡Sí, Robben, penal! ¡Cayó Robben! ¡Penal! ¡Penal, sí, sí! ¡Penal, penal, penal! ¡A ver qué va la repelenta, amigo! ¡Robben! ¿Pisa con el taco con la punta del pie? ¿Lo pisa, Robben? ¡Chicos! ¡Miren acá en este frame, amigo! Voy a decir algo. No es penal. Por lo menos en ese lugar no es penal, amigo. Se lo juro que no parece penal. ¡Levandowski! ¡Robben! ¡Gol! ¡Gol! Segundo penal polémico que le cobran a la Bayern en la eliminatoria, eh. ¡El Bayern! El Bayern ahora mismo un gol de... Se calentó Robben, eh. ...eliminar al Real Madrid. De momento, el Madrid manda en la eliminatoria. ¡Qué bien! ¡No! ¡No, Arturo, no! ¿Qué pasa? Le metió a Robben, amigo. Robben lo que tenía, chicos, es que en Caraba se abría para la izquierda y todo el mundo sabía que se abría para la izquierda. Y aún así no se la sacaba nadie. Amigos, el chabón hacía esa jugada del año 2003 o no sé cuándo debutó, en el Chelsea, en el Madrid, en el Bayern. El chabón siempre hacía la misma. En Caraba abría el pie para la izquierda y siempre le... Siempre ganaba, amigo. Quizá no... Yo, chicos, ¿y creo aparecer en el partido? ¡Vata, gordo, vata! ¡Sigue Casemiro! Debidimos a observar. Ahora recupera, viene Casemiro, Casemiro pone la pelota para Cristiano. ¡Casemiro para Cristiano! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Real Madrid! Otra vez Cristiano Ronaldo. Tercer gol de Cristiano en la eliminatoria. Dos en la ida, uno en la vuelta. El balón directamente a la olla. LAM que llega tarde, Cristiano que primerea. Dios llegó, los tiene en competiciones europeas. ¡Gol! La baja de pecho Müller La quiere tocar Nacho No llega Levanto aquí también La quiere sacar Sergio Ramos La toca La puntea Gol en contra de Sergio Ramos Error, error, error Error atrás La gente dice en el chat Adelantado ¿Quién está adelantado? El equipo de Anche Müller Acaba de poner el equipo alemán El 1-2 Dejen de llorar, chicos, dale Lo importante A ver esto Ahora mismo es él aquí Centro de Ramos Por eso Obsede Cristiano Obsay Arriba balón para Cristiano Cuarto gol de Cristiano Ronaldo En la eliminatoria Que encima controla con el brazo Me parece Eh, eh, eh Hace como Ahí hace como Eh ¿Vieron? Hizo como Ahí Cuarto gol de Cristiano En la eliminatoria, amigo Eh Se viene arriba Sigue Marcelo, amigo Pasa 2 Pasa Kini Pasa 4 Tipo 3 Sigue Marcelo Lam que vuelve con mi velocidad de tortuga Humor es que es una carreta Se desenca Se la da A Cristiano Me gustaría ver la posición del bicho Hat-trick de Cristiano Ronaldo 5 goles en la eliminatoria Es Sobsay Es Sobsay Amigos, sorprendente que el Ramos esté ganando 5 a 3 Y los 5 goles sean de Cristiano, amigo Qué locura Asensio Sigue Asensio Aguanta el Mallorquin Jugando Que me acuerdo, acá estaba Asensio a la izquierda como pidiéndola Cristiano estaba por acá Pidiéndola Y Asensio en un ataque de genialidad Miren el gol que hace Individual Va a buscar el disparo Gol Aguanta Asensio Increíble Asensio En esa época Asensio entraba a cualquier partido importante y hacía golazo General Madrid Me acuerdo, patente en mi cabeza, amigo Asensio Prime Ha nacido una estrella Sexto gol del Real Madrid eliminatoria 4 a 2 Ay, 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 chicos, eh Semifinales Diganme ustedes qué opinan Merecidamente clasificó a semifinales Y después terminó siendo campeón de esta Champions en el Real Madrid En esta serie Siendo objetivo Siendo objetivo Hay dos penales que le cobran al Bayern Que a mí no es penal Pero hay dos goles de Cristiano que son en upside Entonces, técnicamente El Real Madrid clasificó a semifinales Robando Siendo realmente beneficiado De manera escandalosa Para mí no, chicos Cuando vos analizás Que ves que le cobran dos penales al Bayern Que no son penales Y hizo dos goles en el Real Madrid Que no eran goles Si vos te das cuenta Le sacan los dos goles al Bayern Que ni siquiera hizo dos goles Hizo uno Y le sacan los dos goles Al Real Madrid Y el Global Le de 6 a 3 Quedaría 4 a 2 Amigo Entonces Aún así pasaría el Real Madrid Es que no lo sabes Cobrita La técnica de robar Es la mística del Madrid No ves que después de los 60 No ganaban 11 años eliminados Después de la volea de Zidane Sin Mou No hay bases para ganar Cristiano muy bueno Para ser el segundo de la década Hay que tener mérito El final me gustó A mí El final me gustó Señores y señoras Esta ha sido mi reacción chicos Al partido De cuarto de final Del Real Madrid Contra el Bayern Múnich Un partidazo de Champions Del año 2016-2017 Donde el Real Madrid avanzó Y terminó siendo campeón De esta Champions Donde fue la época De las tres Champions De la época ejecutiva Bueno chicos Esta fue la segunda Del Real Madrid Chicos Los invito a que se suscriban Que dejen solo Que dejen un comentario Y que me digan A qué partido también De Champions Le gustaría que la cobra Reaccione Y lo haremos muy pronto Y por favor En los comentarios No se rían de mi pelada Porque tengo mucha vergüenza Les mando un saludo Chicos 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 Chicos